Hoy hablaremos sobre el esperado regreso del fenómeno del Niño en el segundo semestre de este año. Para empezar, el fenómeno del Niño es un evento climático periódico causado por el aumento de la temperatura en el Océano Pacífico, que resulta en lluvias o sequías dependiendo de la región. En particular, para el norte de Suramérica y Centroamérica se prevén condiciones climáticas más secas. Estas condiciones secas tienen un impacto adverso en la vegetación y en la agricultura, lo cual afecta la superficie cultivada y la producción agrícola. De ser muy intenso, el fenómeno del Niño podría presionar la inflación a través de los alimentos, como lo señala un estudio del BID publicado en 2016. Este estudio también encontró que los países que enfrentan un fenómeno del Niño con condiciones mixtas, es decir, que tienen tanto lluvia como sequía dependiendo de la región, han presentado mayores afectaciones en términos de crecimiento por impactos adversos de la lluvia sobre la infraestructura. En el caso de Colombia, el país ha experimentado tres eventos moderados a fuertes del fenómeno del Niño desde el año 2000, en 2002, en 2009 y entre 2015 y 2016, siendo este último el más intenso de estos tres. Estos períodos de alteraciones climáticas coincidieron también con otros choques inflacionarios provenientes del aumento del costos y también una devaluación de dos dígitos del tipo de cambio. Para esta ocasión en particular, estimamos que el impacto inflacionario del fenómeno del Niño se manifestará principalmente en el grupo de alimentos y en menor medida en las tarifas de energía eléctrica y de gas. En particular, encontramos que los precios de la energía aumentarán de manera inmediata, mientras que los del gas natural y los de los alimentos tardarían entre tres a cinco meses en reflejar las presiones causadas por la disrupción climática. El sector de energía se verá afectado por una disminución en el nivel de los embalses para los generadores hidráulicos. Esa particularidad llevará a Colombia a incurrir en tecnologías más costosas para abastecer esa demanda de energía eléctrica, lo que podría apretar los márgenes de rentabilidad de las empresas. En promedio, estos episodios de fenómenos del Niño son consistentes con un crecimiento menor del PIB de este sector en 0,6 puntos porcentuales. Adicionalmente, nosotros calculamos que los precios en bolsa estarán presionados al alza de forma contemporánea por una mayor participación de los generadores térmicos a base precisamente de combustibles fósiles. En particular, el nivel de los embalses podría bajar hasta una capacidad agregada del 65% durante el año aproximadamente, tocando un mínimo de 44% en algún momento de este segundo semestre. En nuestro escenario base, los precios en bolsa podrían alcanzar un máximo de 757 pesos por kilovate hora. Aunque con un fenómeno del Niño moderado no se activaría el mecanismo de cargo por confiabilidad, no descartamos que una intensidad más alta presione los precios por encima del precio de escasez. El sector agropecuario es el más afectado de toda la economía con el Niño. De hecho, el PIB del sector crece 0,5 puntos porcentuales menos en periodos del Niño versus en periodos donde no hay Niño. Dentro de los alimentos, el componente de perecederos es el más impactado. Alimentos como la yuca, como el arroz, la papa, el plátano y el banano han visto afectada su producción de manera importante durante los últimos episodios del Niño. Ahora, el fenómeno del Niño también ha generado presiones inflacionarias en los alimentos durante las últimas dos décadas, teniendo un fuerte impacto en los perecederos en particular. Es decir, las altas tasas de inflación de alimentos han coincidido precisamente con la presencia del Niño en el país. Y esto es porque la oferta de alimentos se ve perjudicada, lo que en últimas le termina pegando al precio, en un escenario donde la demanda no reacciona de la misma manera. Con esto, y como lo pueden ver en el gráfico, esperamos que la inflación de alimentos cierre este año en el 9,7% en un contexto donde la intensidad del Niño sea moderado. En caso tal de que sea más intenso o claro, podríamos estar viendo una inflación de alimentos que cerraría en los dos dígitos este año. Dentro de nuestro estudio también encontramos que posterior al choque del Niño se observa una desaceleración importante en la inflación de alimentos, especialmente el grupo de perecederos. De hecho, la cantidad de meses para retomar la inflación registrada antes del choque después de finalizado el fenómeno del Niño es en promedio de cuatro meses. Bueno, los invitamos a consultar nuestro informe en la página web de Investigaciones Económicas y a seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn, Twitter y Facebook. Muchas gracias.